¡Hola! ¿Por qué estén muy bien? Bienvenidos al capítulo número 18 No, mentira, 19 El número 19 de Wario Land 4 Parallel World Y bueno chicos, hoy vamos a jugar este nivel llamado Ice Flame Cavern Y vamos a ver qué tal nos va Y... sí Es frío y caliente al mismo tiempo, yo lo diría Vamos a ver, comencemos acá arriba donde está la parte fría Y están estos monos odiosos que congelan Ok, vamos acá, conseguimos un corazón perfecto Y veamos, Wario por aquí ¡Ay, el mono! Muere mono, tú también Ok, veamos Por acá Y una puerta, y esta puerta me lleva... Ajá A un mono A ver, cuidado acá Ah, ok, ya veo cómo es Espera que caiga eso, eso es Perfecto Vamos Rodamos aquí y conseguimos... Un diamante Perfecto Ok, vamos a ver por aquí Creo que hay un mono, ¿verdad? ¡Uy, sí! Muere Ok, perfecto Veamos Por acá Creo que hay otro mono Sí, ¡ay! Muere, estúpido Ok, por aquí Otro mono Este es fácil de matar Por lo menos está esto atravesado aquí Perfecto Ajá, más monos ¡Duy, no! Muere, estúpido Tú también ¡Ah, me pegó! ¡Qué mal! A ver, mátalo Ahí está, lo matamos Ok Ok, hay muchos Muchas rocas por acá ¡Duy! Y por aquí, por cierto ¡Uy, cuidado! Ahí cae Perfecto ¡Uy! Vamos a romperlo todo Ya que estamos Ajá Por allá hay más Este Gemitas esas Pero antes de Ir por ellas ¡Uy, me pegó! Diablos Vamos a matar a los bichos estos ¡Duy! No quería hacer eso, diablos Hay que matar al bicho este ¡Muere! ¡Duy, me pegó! Ahora sí Cuidado ¡Duy! ¡Muere, estúpido! Ajá, ya está Ok, por acá hay un pequeño secreto Y es que... ¡Oh, diablos! Todavía no No me acordaba del otro mundo Ahí lo derrotamos Ajá, necesito Aguario, bola de nieve Vamos Ahí está Perfecto Así Rompemos todo esto Y llegamos a una nueva zona Ok, bueno Si subimos Continuamos Pero yo prefiero volver un momento Para agarrar las gemitas Que nos faltaron antes A ver, por acá Eso es Ok Y ahora por aquí Rompemos esto Rompemos el otro Y saltamos Ok, bueno Y veamos ¡Duy, no! ¡El mono! ¡Oh, estúpidos monos! Están en todas partes ¡Qué molestos son! ¡Uy! ¡Muere, estúpido! ¡Toma! ¡Duy! El otro mono ¡Muere! ¡Duy! ¡Me pegó! Bueno, no importa Vamos a agarrar acá las... Gemitas pendientes Estas Perfecto Ahora sí Veamos ¡Uy! Cuidado con este Ajá, que se muera ¡Duy! ¡No puede ser! ¡Estúpido mono! En serio, de nuevo Diablos A ver, cuidado acá Es mejor saltar así Perfecto ¡Uy! ¡Hay otro! ¡No! ¿Por qué rodaste, Wario? Diablos No quería que rodara Bueno, al menos lo matamos ¡Uy! Pero perdí las monedas Diablos Ok Veamos por aquí Ajá Hay más monos No, ah sí Hay otro por ahí ¡Qué molesto! ¡Muere, estúpido! Ok, ya está A ver esta parte Oh, esta parte creo que es Complicada Porque está el mono este Diablos Oh, no le di Bueno, no importa Vamos a ver Por aquí Cuidado con esto Esto ¡Uy! ¡Muérete! Toma Ok, esto se resbala Así que hay que tener cuidado Para no caer estúpidamente ¡Uy, no! ¡Ay, estúpido mono! A ver, concentración Que no quiero que me mate ¡No! Me caí estúpidamente ¿Por qué? Ah, por cierto Por allá hay otro mono Interesante Bueno, en fin Creo que ya Casi no quedan monos Veamos Por aquí ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uf! Pensé que se iba a caer Menos mal que no Cuidado acá Que esto se resbala ¡Uy! Cuidado, cuidado Cuidado Ajá Por allá Hay vida Y diamantitos ¡Ok! Hay que tener cuidado aquí Porque nos resbalamos Y hay que saltar con precisión Eso es Y por acá ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡Susto! ¡No! ¿Por qué me pasan estas cosas? Me asusto La cosa esa que cae En fin Vamos a ver Por acá ¡Uy! Ajá Veamos Por aquí Por allá Ajá Otra vez aquí Vamos, Wario Esta vez Hazlo bien Vamos a ver ¿Cómo es que se llama eso? Esta laquita No, mentira No es esta Es una vaina congelada A ver Oh, sí Ay, no me acuerdo cómo se llama En fin Yo soy un país tropical No existe la nieve aquí Solamente en unos estados lejos En fin Por aquí Cuidado Ah, por cierto Ahora que me acuerdo No sé si era aquí Ah, no, mentira No es aquí Oh, diablos Bueno, al menos conseguí Los diamantitos No, mentira No era aquí Es después Que se consiguen Unos diamantitos Como escondidos En fin Continuamos A ver Creo que no puedo hacer nada Con esto por ahora Ah, bueno Si rompo eso No puedo romper el otro Por ahora Pero ya luego sí Ok Con esto conseguimos El cofre de las vidas Y volvemos al principio Esta vez Vamos a ir a la parte caliente En donde van a estar Monos agresivos Que lanzan Bolas Bolas de Bolas En fin Vamos a ver Por acá Derrotamos al primero Pero hay muchos Y son muy molestos Y también está la lava ¡Ya me pegó! Diablos No quería que pasara eso Pero ok Menos mal Que estoy full de vida Porque aquí voy a perder Bastantes Cuidado ¡Ay no! ¡Otra vez tú! Menos mal que cae ahí Pero hoy ¡Muere! Ok Por acá Ajá No hay lava Por aquí Sí Así que concentración Veamos Por acá No me acuerdo Si hay que ir por ahí O si es por acá ¡Duy! Ok Creo que es por allá Entonces vamos a Entrar acá rápidamente ¡Ah ya! Concentración aquí Porque el bicho La lava esta es muy peligrosa ¡Duy! Susto Ok Conseguimos el tercer torozo De la gema del boss Y por acá ¡No! ¡Ay! No nos había hecho daño antes Pero ahora sí ¡Qué mal! Cuidado Muérete Ok Por acá arriba No hay nada Que podamos usar Ahora En fin Se parece a lo que Habíamos visto antes Pero ¿De dónde? El mono de arriba Se parece a lo de antes Congelado Pero esta vez es caliente ¡Qué raro! Ok Vamos a ver Por acá Bichos de estos Cuidado con la lava ¡Qué calor! Ok Monos Claro que sí Monos Que lanzan bolas ¿Cuándo no? Otro mono Otro mono Cuidado Bueno La verdad Prefiero estos A los que congelan Porque los que congelan Son muy molestos Ok A ver Esto tiene pinta Que se rompe Sí Por acá Ahora sí A ver Por aquí No ¿Dónde? Por acá Ah Hacia abajo Supongo Hacia acá Uh Por ahí hay un trozo De la gema Del boss El último ¿Dónde? Ah Por aquí Ok Conseguimos Un diamante Por cierto Por alguna parte Creo que Ajá Podemos seguir Y aquí Conseguimos Sí Una tubería Oh Estás complicada No creo No creo que lo logra La primera Porque hay que Concentrarse Mucho Vamos Wario Ajá Ahora es que viene Lo difícil Ah Sí O sea La cosa es saltar Pero hay que saltar Con mucha precisión Y no es tan fácil Vamos a ver Ya sabía Ya sabía que no Le iba a lograr A la primera Pero bueno Duy Dale 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 Tra 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 Duy Wario Tú puedes Ajá Ajá Vamos Wario Duy Ahora viene Lo difícil Porque es común Duy Tú puedes Wario Vamos Sí Lo logramos Y conseguimos El diamante Ok Pensé que Pensé que me iba a costar más Qué bueno que lo logré La segunda Ok Vamos a ver Vamos Wario Por aquí Cuidado con el fueguito Este Ajá Volvemos Ah Arriba Eso es Y ahora por acá Supongo que se rompe Esto Ajá Perfecto Cuidado con El fuego Este Duy Ajá Duy Susto Ajá Vamos a ver Rompemos este montón De roquitas Y la última A ver Por acá Rompemos eso Y por aquí Conseguimos otro diamante Interesante Sé que por acá Hay otro mono Ahí está el mono Estaba muy cerca Ok Ya está Ay no puede ser Cosas de estas Duy Ajá Eso es Lo estás haciendo Vivo Wario Milagrosamente Ok Concentración aquí Porque esta cosa Pega Ok Ok Listo Lo logramos Bueno Continuamos A ver Por aquí Duy El mono este No me pegó Qué mal Estúpido A ver Cuidado acá Con la cosa esta Ajá Perfecto Perfecto chicos Con este Bichito Vamos a Básicamente A darle La parte Que habíamos visto Antes Pero que no se podía Porque necesitamos Romper la cosa De fuego Vamos por acá Concentración Esto es un poco Raro Pero bueno Ahí va Lo rompemos Perfecto Ahora podemos romper Esta con Wario bola de nieve Si volvemos Rápidamente Si ya hemos estado Aquí Eso es Ok Eso es Aquí está La llave Excelente Tenemos la llave Cuidado Esto se resbala Ajá Bien Tenemos la llave Tres trozos De la gema del boss Falta una Trozo Y el disco Bueno Volvemos Y ahora sí Solamente queda Ir por este lado Donde está El sapito Y bueno Vamos a ver Que tal nos va Ahora todo cambia Lo que era caliente Es frío Lo que era caliente Es frío Digo Lo que era frío Es caliente En fin Ya me entienden Vamos a ver Porque dije dos veces Lo mismo No entiendo Cuidado con los monos Estúpido mono Eso es Uy Está congelado Todo otra vez Ok Esta parte Ajá Hay muchos monos Hay muchos monos Cuidado acá Que esto me Me pega Me pegó Ajá Toma Ok Por acá Ajá Vamos a ver Si logramos matar A los monos De por aquí Bien Tratamos a este Cuidado con el otro Muérete Se me cayó No puede ser Bueno No importa Vamos a ver Por acá Ok Otro mono Todo por un mono En serio Muere Estúpido Ah no Por acá Como que se puede conseguir Si El diamante Ok Perfecto Oh diablos Me caí estúpidamente Otra vez A ver Cuidado que esto Se resbala Y hay monos Que congelan Y son muy molestos Como este Muere Toma No No lo mató Oh diablos Pensé que yo Lo había matado Bueno Vamos a ver Cuidado acá Que Ajá Caen estas cosas Que se congelan Y tal Uy estúpido mono ¿Por qué no te mueres? Uy Bueno Ahí se murió Ok Vamos a ver Por acá Es el camino Si recuerdo bien Oh no Creo que sí Vamos a continuar Por acá Porque hay un cofre Cuidado con el mono El otro Ajá No se cayó ¿Por qué? ¿Por qué te caes Wario? Ok Vamos a ver Por aquí Otra vez Por allá Está el mono ese Vamos a ver El mono Ahora Ahí está Este mono también Uy Muere Ah Me faltó el último Bueno por eso digo A ver Que por aquí Este es el camino Ah ok Estos eran los diamantitos Que recordaba Que estaban como complicados Bueno parece que el camino Es por allá Por acá arriba Entonces Vamos a volver un momento Por acá Y veamos Que encontramos aquí Uy diablos Ajá Sí El último trozo De la gema del boss Diablos No Debí agarrar esta bola de nieve Sí No lo rompe Para romperlo Tenemos que ir al final Cuidado acá Ajá Cuidado Cuidado Un corazón Que no me hace falta Pero bueno Ajá Me pega aquí Eso es Rompemos todo Dale Bien Conseguimos un diamante Y el último trozo De la gema del boss Y ahora sí Uy cuidado Ajá Veamos Uy me caí Bueno no importa Estamos cerca La cosa entonces Es por acá arriba Donde está la flechita Indica el camino Oh esta parte Ok Cuidado con los pájaros Cuidado con los pájaros Uy llegas Sí llega Acá está este pájaro Lo matamos Perfecto Continuamos Uh ahora viene la parte caliente Sé que hay una parte complicada aquí Así que ya veremos Uy Ok Eso estuvo cerca Y ahora por acá Uy Vamos a ver que venga para acá Eso es Porque lo necesito para No Porque Ajá Vente para acá Ok Ahora Lo necesitaba para subir acá Y vamos a ver esta tubería Que no lo voy a lograr Porque es muy jodido O sea Saltar sobre los pájaros Y Creo que paso Voy a quedarme ahí eternamente Y eso es para conseguir un diamante En fin Perdí una vida estúpidamente ahí Pero bueno Duy cuidado Muérete Eso es Duy Ok Ajá El camino es por allá Oh diablo Es que hay por aquí Veamos Ah El enemigo ese Veamos Por acá Duy Ok Ahí lo matamos Perfecto Ok Uh El pájaro Ok Aquí hay un Duy cuidado No Por allá arriba hay Por cierto Una puerta Uy Bueno no importa A ver ¿Qué conseguimos acá? Ah Ya me acuerdo A ver Necesitamos subir uno de estos Así Eso es Y ahora Saltar acá Dale Uy Están muy cerca estos A ver Eso es Eso Por aquí Conseguimos El disco Si Bueno Vamos bien Solo que hay una parte complicada Que seguramente me va a llevar mucho tiempo Muérete Eso es Ajá La cosa es por aquí Esta parte complicada A ver Cuidado acá Está el enemigo este Ajá Hay que romper Esa cosa De fuego Que está allá arriba Usando el bicho De Que está allá abajo Y Es complicado No sé por qué Está el abuelo este aquí Vamos a dejarlo durmiendo Yo que estamos Ajá Tenemos que subir Vamos a ver Derrotamos al bicho este Ay No debí derrotarlo Tenía que usarlo Para romper eso Sin lastimar a Wario Pero Bueno Ahí está Ok Vamos a ver Qué tal Esta parte Me va a costar No sé por qué Me cuesta tanto ¡Ay no! Sí ya ven Me cuesta horrible Dios Lo hice horrible En fin Otra vez Wario Yo sabía que esta parte Esta parte Me cuesta mucho Es que no sé bien Cómo saltar A ver A ver Por aquí Ajá ¡Ay no! Ahí no tenía que saltar Ven Ya vi O sea Salto que sí Por acá Por acá Bueno Así no Pero Ajá ¡Ay no! Se me acaba el tiempo Voy a perder monedas Estúpidamente Porque soy muy mala En esto Concentración ¡Ajá! ¡Vamos Wario! Dime que llegas ¡Ah! ¡Por fin! Sí Ok Estamos cerca ya Por acá Ajá Por aquí Esto no pierde color Qué raro Cuidado con el mono Muérete mono Eso es Ok Y ya estamos ¡Ay Wario! Perdiste muchas monedas Pero lo logramos Sí A ver Bueno Conseguimos Todos los trozos De la gema del boss El disco Y oh Una cuernita dorada ¿Quién lo diría? Muy bien Excelente Wario Eres muy fuerte Ok Conseguimos El tercer trozo De la gema del boss Perfecto Bueno chicos Eso sería todo por ahora Y en el próximo capítulo Vamos a continuar Con este nivel Llamado Monster's Mansion Y ya veremos Qué tal nos va Por ahora Lo dejaré hasta aquí Gracias por haber llegado Hasta acá Y antes de despedirme Quiero darle las gracias A mis patrocinadores De corazón Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y recuerda que Si quieres ser patrocinador Del canal Y salir como tal Al final de todos mis videos Así como otras Recompensas exclusivas Puedes apoyarme en Patreon Dejar el link En la descripción Por otra parte Si quieres apoyar el canal De manera totalmente gratuita En la descripción De este video Dejaré un link En el cual Al darle click Podrás apoyar el canal Cada video Tiene su propio link Y me ayudaría mucho Que hicieran click En cada video que viene Cabe destacar Que con un solo click Por video Es más que suficiente Así que Muchísimas gracias Si apoyas el canal De esta manera Si te gustó Este video Dale a like Suscríbete Y comenta Y si no te gustó Entonces te invito A que comentes De que manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y si maná Que se lo haremos La próxima vez Por ahora me despido Adiós ¡Gracias!